Esa temperatura baja. Exactamente. Bueno, Pablo, mucha actividad en la semana, pero quería arrancar con la gran invitación y todo lo que va a ser en la jornada de mañana domingo. Sí, mañana 25 en nuestra localidad vamos a estar realizando el Encuentro Provincial de la Niñez. Lo hemos denominado así, Luis, con la finalidad de instituir una fecha en donde, en principio, los niños del departamento Río Primero y la zona de la región se convoquen en nuestra localidad, se convoquen más precisamente en el Parque de Roche del Niño para festejar su día. Es por ello que mañana, a partir de las 14.30 horas, en este parque que está a la vera del río Subuquía, como quien transita yendo desde Santa Rosa a la colonia de las cuatro esquinas o en su edad de efectos de las camisas, conociendo el puente carretero, ahí ya pueden ver el Parque de Roche del Niño, ahí vamos a estar congregándolos todos para festejar ese día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener en primera instancia, ya a partir de las 15 horas en el escenario, a todos los talleres de danza que tiene la municipalidad, mostrando casualmente a los chicos entre 3 y 12 años que asisten para aprender salsa, street dance, iniciación de la danza clásica, malambo, folclore argentino, van a ser en total unos 180 niños que van a ir pasando por el escenario. Después vamos a tener un espectáculo circense que viene de coro, seis malabaristas y trapecistas que van a llevar adelante un espectáculo de media hora y para finalizar hemos previsto la presencia del piñón fijo. La idea es que el piñón fijo esté subiendo al escenario a las 5 de la tarde, 5 y cuarto más tarde. Así que bueno, de esa manera nos preparamos aquí en nuestra localidad para recibir a todos aquellos que quieren venir, que quieren llegarse en familia a disfrutar de una tarde en donde los niños van a ser los que van a tener prioridad. Increíble y atractivo digamos lo que va a ser toda la movida para poder compartir, disfrutar y bueno, no solamente ver un gran artista como es la presentación de piñón fijo sino también de artistas locales y de todo lo que hacen y lo que generan los artistas locales en este día de las infancias que va a ser un festejo enorme donde se espera muchísima gente, muchos niños, mucha familia y parece ser que va a haber un domingo con cielo despejado y una agradable temperatura también. Aparentemente sí, Dios quiere que así sea, se prevé una máxima de 18, 19 lados para las 14, 30, entre las 14 y las 16 que es el horario pico de nuestra actividad. Así que bueno, si Dios quiere, invitamos a la gente de Río Primero que si nos quiere como allá, también sabemos que allá tienen el festejo de la municipalidad, que se vengan, que traigan su reposera, que traigan su equipo mate. La entrada es totalmente gratuita, si bien pedimos un alimento no perecedero, que la idea es el grupo Scout de Villa Santa Rosa va a estar receptándolo en los dos ingresos que tiene el parque y eso luego va a ser entregado a Cáritas Arquidiocesana para que sean repartidos entre los distintos comedores que dependen de Cáritas. Excelente, Pablo. Bueno, hubo mucha actividad en la semana, como bien lo decía al comienzo de la entrevista, y donde estuvieron haciendo entrega de viviendas. Así es, desde lo que es el organismo municipal de vivienda, hemos entregado la casa número 136, si mal no recuerdo, perdón, y esa vivienda es del Orvin 1. Nosotros en este momento, Luis, el organismo de vivienda municipal maneja tres planes. El Orvin 1, que es una vivienda de 72 metros cuadrados cubiertos, en donde el beneficiario debe proveerse del terreno. El Orvin 2, que es un programa de viviendas de 55 metros cuadrados cubiertos, en donde ya hay el organismo, tiene los terrenos para hacer la entrega al beneficiario de su vivienda. Ese valor del terreno ya está financiado con el valor de la vivienda, o sea, que va cargado sobre la cuota que paga el beneficiario. Ese es un programa que tiene 120 viviendas para construir y que ya hemos entregado a esta altura 48. Estaríamos próximos en los meses de noviembre o diciembre de estar entregando 14 viviendas más de ese programa. Y por último, el último plan que se lanzó, que fue el año pasado, y que es un plan para 100 adherentes, es el Orvin 3, viviendas también de 55 metros cuadrados cubiertos con terreno incluido y en donde estamos de ese plan construyendo en este momento 12 viviendas. Nosotros hemos hecho entrega de la vivienda número 136 del Orvin 1 y nos llena de satisfacción porque esto también plantea un cumplimiento en tiempo y en forma con los distintos adherentes de cada uno de los programas que tiene el organismo. Excelente y felicitarlos y que sigan adelante con ese proyecto de que las familias pueden llegar a tener su propia casa, ¿no? Y estuvimos, bueno, estamos viendo las imágenes de lo que fue la entrega 136 y muy felices las familias, así que deben estar disfrutando en el día de hoy de estar con su casita nueva. Pablo, así es, así es, nosotros en Santa Rosa tenemos ya a partir del 16 de agosto una actividad bastante importante con relación litúrgico, ese día en nuestro cementerio local se celebra una misa en honor a San Roque que por una no leyenda, sino por una vieja tradición popular se lo tomaba a San Roque como vicepatrono de nuestra localidad, eso estaba en el inconsciente colectivo, en realidad San Roque era venerado por un sector grande de nuestro pueblo donde está el cementerio, donde está el barrio San Roque, entonces ahí se celebra una misa en honor y se hace una pequeña procesión. El 20 de agosto se traslada a la imagen de Santa Rosa de Lima que todos los años está ubicada en la parroquia del colegio de las hermanas domínicas, el 20 de agosto se la traslada desde esa parroquia hasta el templo principal de nuestra localidad, en donde preside la novena patronal todas las noches a partir de las 19 horas. Excelente, excelente, y bueno, la concurrencia de la gente mientras estamos viendo las imágenes fue increíble y bueno, año tras año apostando y siguiendo en la fe. Así es, desde la fiesta de Santa Rosa de Lima es una fiesta muy grande, tenemos que aportar como información que bueno, Santa Rosa de Lima es patrona de la primera santa latinoamericana santa mujer y es patrona de Latinoamérica. A su vez, dentro de lo que es la construcción histórica de nuestro país, Santa Rosa de Lima fue la patrona del Congreso Nacional de Tucumán donde fue declarada la independencia y a su vez es la santa que lleva como nombre en la mayor es la santa que más se repite su nombre en nombre de localidades en distintos puntos del país. O sea, eso plantea un poco lo que significa la devoción y la fe que hay por Santa Rosa de Lima, ¿no? Bueno, Pablo, y hablando de toda la actividad de la novena patronal, de la entrega de vivienda, también estuvieron haciendo charlas en fortalecimiento de la salud mental y los derechos del niño, niñas y adolescentes. así es. Bueno, esto te te informo, te cuento un poco, Luis, a partir de un decreto firmado por el gobernador se generaron las mesas locales de educación, esas mesas locales de educación sientan sientan a todos los directivos de las distintas instituciones educativas de la localidad sin distinción de niveles, o sea, tenemos los directivos del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario y de educación superior o educación universitaria. Todas esas instituciones se sentaron a una mesa, se elaboró un diagnóstico, la responsabilidad de la constitución de la mesa y la coordinación de las distintas actividades de la misma recae en la municipalidad, la Secretaría de Educación que está a mi cargo. Entonces, a partir de ese diagnóstico, lo que se planteó era empezar a atender o trabajar sobre fuertes problemáticas que tienen que ver con el entorno y el entramado social de nuestra localidad, planteando cuestiones de prevención, planteando cuestiones de contención y a la vez también hacer seguimiento en aquellos niños o niñas que van teniendo un marcado, marcadas inasistencias al colegio. En ese campo nos pusimos a trabajar, estamos articulando con la Secretaría de Gobierno, específicamente con el área social y la Dirección de Salud y se conformó una mesa de escucha que están constituidas por el equipo interdisciplinario municipal que abordan distritos profesionales. Ese equipo son fonaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y psicomotricistas y después tenemos el equipo de prevención en donde se plantea esencialmente lo que tiene que ver con problemática de niños víctimas de violencia, de bullying, de grooming, de violencia de género en el caso de las mujeres y esencialmente adicciones también. Es que en ese marco venimos generando ya hace dos meses y medio una serie de charlas y talleres en las distintas instituciones educativas. Esa charla y talleres van surgiendo a partir de lo que se va planteando internamente en cada institución ya sea desde el cuerpo directivo como también desde los mismos alumnos sobre todo los alumnos del ciclo de especialización del cuarto, quinto y sexto año. Así que bueno en ese marco se ha desarrollado esta charla que vendría a ser en este momento la décima que venimos llevando a cabo en las últimas dos semanas y media. Quiero aclararte Luis que no tan solo estamos trabajando con las instituciones educativas de nuestra localidad sino que también tomamos a las dos escuelas rurales que están dentro de la zona de intracción 21-20 y que están en el marco de las escuelas que atiende la Municipalidad de Villa Santa Rosa en todo lo que tiene que ver en otra área que no es precisamente lo educativo o lo social que es el área de infraestructura. Nos hemos llegado a esas dos instituciones escolares una es el Pozo de la Loma y otra la Escuelita de los Álvarez en donde allí las profesionales han dado charlas de ESI y charlas de todo lo que tiene que ver con maltrato y violencia de género. Así que estamos bastante contentos estamos trabajando mucho esas chicas que son las responsables de llevar la mesa de trabajo adelante son Luciana Pereira y Carolina Prado que a su vez también se encargan de ir articulando con las distintas áreas depende de la problemática que tiene la Municipalidad. Bueno, felicitarlo y la verdad que son temas muy interesantes y que hay que tener los presentes para seguir en el rumbo de la educación. Estuvimos presentes el fin de semana el domingo donde se hizo la presentación de la banda de la Escuela de Música y también estuvieron haciendo algún repertorio artistas locales y donde también hicieron homenaje a las mujeres que han contribuido a la construcción de la cultura. Sí, bueno, eso fue el domingo pasado a las 20 horas en el Club Atlético Santa Rosa en el salón de eventos del Club Atlético Santa Rosa en primera instancia este concierto recital se pensó para homenajear a las pioneras del arte santarroseño como bien decías vos gente que desde la década del 40 década del 50 más adentrado en el 60 y 70 fueron personas que trabajaron en las letras trabajaron en la pintura en pintura dibujo música canto danza tejido fotografía allá por la década del 70 ya no solamente el fotógrafo que realizaba todo lo que era la acción social sino que también tuvimos quienes desde la fotografía plantearon una posibilidad de ver a la fotografía como un hecho artístico hasta pudimos ver cómo fueron las primeras los primeros paisajes en Rosin y en Blanco y Negro así que bueno nos llena de fue una jornada llena de emoción estuvieron presentes la escuela de música de banda infantos juvenil en donde la escuela de música Luis en primera instancia mostró lo que es la banda inicial y acá hago un parate porque debo destacar y rescatar la labor que viene haciendo el director de la escuela Juan González con el equipo de trabajo constituido por Fabricio Molina Elías Ocares y Magalí Farías que llevaron adelante poner en escena un repertorio de cuatro temas musicales temas de película y que ese grupo esa banda inicial está constituido por 14 niños de una edad que oscila entre 8 9 años hasta 14 entonces eso es lo que nos asegura a nosotros es que la banda va a tener una continuidad porque obviamente hay ciclos de los chicos por una cuestión lógica después de cumplir 18, 19 años los alumnos empiezan a seguir otro camino que puede ser el mismo camino en la música en otras instituciones de formación o en su defecto siguen otras carreras o se van a trabajar a color eso nos va llevando que cada 4 o 5 años siempre tenemos que tener una renovación de 7, 8, 9 músicos nuevos y esta es la función que cumple esa banda inicial estar permanentemente preparado para que cuando queda una vacante en la banda mayor los niños o los adolescentes puedan cubrir esa vacante ya con una formación y no tener que preparar nuevamente un músico para cubrir la vacante por otro lado los artistas el grupo de artistas que se sumó a este a este homenaje fueron Ivana Rota Daniel Bruno Maximiliano Penco y Marcelo acompañado 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 de los músicos Javier Chazarreta y Hugo Suárez en piano y violín que le dieron un repertorio de música popular latinoamericana a este homenaje rescatando a Chauca Branda Peoleta Parra los hermanos Ábalos que un poco con temas que tienen que ver con este camino en la vida y esto de dejar señales dejar íconos que la escuela sociedad va rescatando y va celebrando en función de un proceso de aprendizaje continuo la verdad que estuvimos presentes y estuvimos transmitiendo haciendo lo que es la cobertura y mientras estabas dando los datos ampliando lo que fue la jornada del día domingo pasado estábamos escuchando de fondo la banda y la verdad que impresionante como suena la banda realmente bueno hay todo un trabajo de afinación de interpretación del instrumento de matices que generan clima si te fijaste Luis el repertorio es un repertorio complejo porque son por lo general temas de películas de cine temas de clásicos hubo dos temas en donde sumó a dos cantantes locales una jovencita de tan solo 16 años como Virginia Mancilla y después a Ivana Rota que lo hizo en inglés entonces realmente fue una cosa muy bonita con un trabajo dedicado Luis la escuela de música de banda funciona de lunes a viernes a partir de las 5 6 de la tarde hasta las 10 de la noche con distintos grupos y después los mismos profes tienen horarios de clases personalizados para aquellos alumnos que necesitan un poquito más de dedicación o que somos conscientes que hay un trompetista que al final del camino de este año se nos va entonces agudizamos el trabajo con los trompetistas que van a hacer el reemplazo para que llegado el momento suban y lo hagan de la mejor manera posible son mucha hora hay mucha dedicación hay mucho estudio está en la formación formar un músico no es un periodo de días o meses es una cuestión de años entonces realmente este trabajo de la escuela de música y banda del cuerpo docente de la escuela de música y banda a nosotros nos enorgullece fue una institución pionera en nuestra localidad y fue la que le abrió el camino a quizás a todos los otros géneros artísticos que hoy se están desarrollando en Saterros felicitaciones y la verdad a seguir adelante Pablo y la verdad que fue un espectáculo de gran nivel y seguramente los presentes y aquellos que hayan seguido la transmisión se han sentido complacidos y de ver tremendos talentos que ofrece la localidad de Villa Santa Rosa Pablo te quería viendo alguna de las tantas actividades que estuvieron realizando bueno los más pequeños ya hicieron el inicio ¿no? de los festejos porque anduvieron por el parque temático brocheriano donde estuvieron haciendo diferentes actividades y bueno anticipando lo que va a ser el festejo de mañana y con la presencia del gran artista Piñón Fijo así es bueno en el transcurso de la semana también el espacio primera infancia que es lo que popularmente se conoce como guardería municipal hoy está en cargo de la licenciada Alejandra Llanes y como responsable directo a nivel pedagógico está la señorita Julia Apaz y Guadalupe Villafán y estos dos maestras jardineras son las que llevaron en el transcurso de esta semana a nuestros niños de ese espacio de primera infancia a conocer este parque Brochero Niño a saber donde iba a estar Piñón y eso es de a poco y con distintas actividades didácticas también ir adentrando a los niños en lo que tiene que ver con la vida de nuestro santo argentino José Gabriel de Rosario Brochero entonces esto es una actividad que ya desde hace varios años se va planteando ahora con el parque Brochero Niño con la anterioridad se hacía en el patio de la casa natal del cura la intención es que a temprana edad el niño vaya teniendo información de José Gabriel de Rosario Brochero porque son ellos los que el día de mañana se van a hacer agentes multiplicadores de esa obra y agentes multiplicadores de nuestra localidad como epicentro de lo que es el turismo religioso bueno Pablo te agradezco la atención y poder esplayar toda la actividad y de lo que se va lo que va a ser mañana en el gran festejo el día de las infancias con la presentación de un gran gran artista también con diferentes actividades que van a se van a estar desarrollando en el predio hermoso predio que digamos pueden disfrutarlo no solamente ahí de la misma localidad sino también si han llegado localidades vecinas para poder disfrutar de lo que son esas instalaciones del parque temático de Brochero así es así que bueno desde ya Luis esperamos mañana acá a ustedes los integrantes de la radio que ahora nos puedan acompañar para poder hacer la cobertura de esta gran jornada que vamos a vivir los santarroseños y bueno ya después les vamos a estar informando porque con la actividad de mañana el parque ya queda habilitado para que pueda empezar a recibir distintos visitantes contingentes que puedan conocer lo que ofrece el parque no tan solo en su espacio verde sino más bien en las naves en cada una de las tres naves que tiene como información y contenido sobre Brochero excelente Pablo bueno Pablo seguramente nos vamos a estar viendo mañana te agradezco la atención estar disponible un sábado por la mañana sabemos que la agenda es bastante movida la que tenés y agradecemos siempre la disponibilidad de la atención para poder explayar y bueno informar a toda la audiencia sobre todo el movimiento que genera el municipio de Villa Santa Rosa se agradece muchísimo Luis el espacio y la posibilidad de difundir allá en todas las zonas del río primero y las zonas de influencia de ustedes lo que nosotros venimos generando diariamente en nuestra localidad bueno te agradezco el contacto que tengas un excelente jornada de sábado Pablo saludo gracias abrazo enorme Luis muchas gracias seguimos nosotros en la mañana del expreso así estuvimos compartiendo la entrevista con Pablo Mentil secretario general de toda el área de cultura deporte de la municipalidad de Villa Santa Rosa